La vida entre cancelaria, bajo del cielo a la arena, y al pizar tierra canaria, se volvió toda morena. Se volvió toda morena, se volvió toda morena. La virgen de cancelaria, bajo del cielo a la arena, virgen de cancelaria, la más bonita, la más morena, la que tiende su mando, desde la cruz, hasta la arena. La virgen de cancelaria, la más bonita, la más morena, ay cancela, ay cancela, ay cancela, si no me abandono, si no me volvió toda morena. Se volvió toda morena, si volvió toda morena, ay cancela, ay cancela, ay cancela. ¡Gracias!